Platicamos con la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana, Fabiola Alaniz. Se le preguntó respecto a Ciudad Mujer este proyecto, primero era uno que iba a ser en Nueva Italia, pero que se movió a Huetamo. Y luego se autorizó otro proyecto para que también estuviera en Nueva Italia. Son dos proyectos de Ciudad Mujer, uno en Huetamo y otro en Nueva Italia. ¿Qué es lo que ha pasado con Ciudad Mujer? Se lo preguntamos y fíjese, nos dice algo interesante. La entidad responsable de la construcción de Ciudad Mujer, tanto en Huetamo o Ciudad de las Mujeres, tanto en Huetamo como en Nueva Italia, ¿saben quién es? La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué ha pasado con Ciudad Mujer, Fabiola Alaniz? Tuvimos hace un par de semanas una reunión con la Sedato y con el Banco Interamericano de Desarrollo para definir con mucho mayor detalle el contenido de la Ciudad de las Mujer en Huetamo y la noticia es que el Banco Interamericano acepta y hace suya también la Ciudad de las Mujeres de Mújica. Entonces, bueno, eso, la entrega formal de las dos ciudades va a ser este mismo año. Tenemos ya información de que fue adjudicada la obra a la Sedena por parte de la Sedato con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, bueno, el compromiso es por parte del Gobierno Federal y del Banco que a más tardar el 30 de octubre se entregue la obra. Ahora, la instrucción del gobernador es que al mismo tiempo también se eche a andar la Ciudad de las Mujeres de Mújica. Entonces, bueno, tiene una gran complejidad la operación de estos centros porque intervienen un número importante de dependencias en cada uno de los módulos. El módulo de salud sexual y reproductiva, donde interviene la Secretaría de Salud Federal y Estatal, el área de procuración de justicia, con todo este tema de la necesidad de incorporar ministerios públicos. Y esto tiene que participar la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública. Pero además, un tema que es central, nosotros vamos a arrancar ya el proceso de capacitación del personal que va a atender en las ciudades de la mujer porque solamente pueden trabajar mujeres. Desde el área de servicio hasta la mayor de las especialidades que tiene que ver con la atención a las niñas y a los niños, que es uno de los módulos. Entonces, esta etapa de capacitación la vamos a arrancar las siguientes semanas y la instrucción del gobernador es que sea personal, altamente calificado el que atiende. Entonces, bueno, son 80 personas en promedio las que van a laborar en cada uno de los centros. Y bueno, como ustedes saben, la expectativa es a que se tenga un impacto regional en al menos 100 mil personas en cada uno de los centros. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha manifestado su interés de venir a hacer una visita en los dos lugares, seguramente cuando esté más avanzada la obra. 85 millones para cada uno. ¿Dónde está siendo lo mismo? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!